Hola, ¿qué tal? Un gran saludo a los seguidores de Timeline.cl y a más tranquilos contextos, sobre todo por la victoria del Club de Puerto Santa Pagasta, pero más tranquilos, más relajados, porque fue un estrés ver sobre todo el segundo tiempo de la victoria del CDA por la cuenta mínima. Había abierto la cuenta en el único gol del partido Erwin Branco Ampuero, minuto 22 del primer tiempo, ante un elenco de la Serena que jugaba por primera vez en Primera División en su estadio después de 8 años, un partido complicadísimo. El elenco de la Serena, que salió con todo en el primer tiempo, sufrimos bastante con la dupla de central de Simón González y Branco Ampuero, que le ganaron un par de pelotas casi en área chica, un par de cabezazos que, afortunadamente para las intenciones del equipo de Juan Manuel Gonzábal, la pelota no estuvo cerca del fórtico de Hurtado. Y queda la sensación de que si el elenco de la Serena tenía un goleador un poquito más fino, una muy mala noche de Estefan Pino para el elenco de Las Papayas, quizás otro gallo hubiese cantado. En la medianía del primer tiempo, se quedaba con uno menos de Deportes de la Serena y ahí empieza la farra del Club Deportes de la Serena. Se fue con todo de la mano de Jason Flores, de Chucky Uribe, esperando pelotas todavía figuró, le llegaron muy pocas en el centro del área. Y ahí, entre Chucky, entre el mismo Jason y Collao, ex-hombre de Coquimbo, rival acérrimo del elenco de la Serena que quería, sobre todas las cosas, anotar un gol, se anotaban las ganas del calameño. Pasó la farra del CDA. Desperdiciaron muchas pelotas en ataque, por ahí se pelearon Jason y Tobías porque uno no se la tocaba al otro y terminó saliendo Jason Flores en reemplazo de él, ingresó Felipe Flores, salió bastante enfocado Jason, pero el émbolo del partido pasó en el corte Cristian Rojas y Salvador Cordero hicieron un gran trabajo, primero también lo había hecho Collao, que adelantó funciones una vez ingresó Gonzalo Freitas en reemplazo de Chapa Rojas y también con el ingreso, el debut del Nico Piñahilillo en esta temporada, firmando también que se queda esta temporada aquí en Deportes de Antofagasta y no parte a la Universidad de Chile. Salvador Cordero terminó siendo la figura del encuentro, no solamente para el CDF, sino para quien también les habla, un hombre que hizo el desgaste por el sector izquierdo y luego cuando le tocó tomar la batuta en el medio campo de Antofagasta, también lo hizo de gran manera, cortando los ataques del elenco de Serena, cortando también el fútbol que estaba generando Jaime Valdés y junto a Chaparrojas tirando al equipo para adelante, luego sale Chapa, ingresó a Gonzalo Freitas también debutante, el ex hombre de Berton, el uruguayo, que también lo hizo de gran manera y hay plantel, lo importante es que hay plantel, se refrenda lo hecho contra Coquín en el partido anterior, lamentable la ausencia de Eduard Bello, por razones extra futbolísticas habrá que ahondar ahí en la semana por qué no jugó el volante venezolano y hay que ver también qué es lo que pasará para el partido este próximo día domingo donde juega el campeón Universidad Católica visitando a las 12 del día al elenco de Juan Manuel González. 6.6, campaña perfecta para el elenco de González que se queda con la victoria en un partido terrible para vivirlo por la televisión y estaremos ahí el próximo día domingo 9 de febrero 12 del día para lo que será Deportes Antropagasta y Universidad Católica. Partido complicado el que acaba de ganar, pero lo sacó adelante Deportes Antropagasta, una buena tarea de Juan Manuel González y sus boys y Branco Ampuero que también se queda con el título de la figura CDF del partido y también con ser el único goleador del encuentro. Vaya triunfo para el CDA que por ahora está dentro de los punteros del campeonato. Buena semana.